Además, el Sindicato Único de Policías advierte que el 18% de las certificaciones médicas son por salud mental. Lo que pedimos y exigimos al Ministerio del Interior es que lo tome como un tema prioritario. Que sea un tema prioritario porque cada vez son más jóvenes los compañeros que están atravesando este tipo de situaciones, que se quitan la vida, son compañeros que nos llegan a 30 años, que entran hace muy poco a la institución. No tenemos una estadística real de cuántos intentos de autoeliminación a lo largo del año hay, porque no hay una estadística sobre eso. Sí lo que podemos decir es que el número de certificaciones médicas por temas de salud mental es muy grande dentro del Ministerio del Interior. Y que dentro del área metropolitana hay un hospital policial donde el funcionario, si quiere, puede ir a atenderse porque tiene médicos. Pero en el interior del país los funcionarios se atienen en mutualistas departamentales. Y esas mutualistas lo que hacen es brindarte la asistencia, si te tienen que certificar, te certifican. Pero dentro de la institución no hay un seguimiento hacia esos funcionarios. Entonces tenemos compañeros que están atravesando procesos muy duros en el interior del país. Y el Estado o la institución que debería respaldar lo que sería el propio Ministerio no lo está haciendo. Desde el sindicato también cuestionaron los dichos del jefe de policía de Salto, quien minimizó el estrés de los funcionarios policiales. Bueno, es parte de lo que te mencionaba recién, de no tener mandos ayornados, empáticos y que piensan que los funcionarios son robots. Justamente en este departamento Salto, este jefe de policía hace cuestión de un mes modificó el horario de los compañeros que trabajan en la campaña, un régimen de 48 por 48. Lo que esto lleva a que hagan casi 400 horas mensuales. Y bueno, cuesta creer que tengamos que escuchar un jefe que diga que los trabajadores policiales, por hacer su función, no se pueden estresar o no pueden caer en este tipo de cosas.